Primero que nada que es un orgullo grande tener al Congreso Nacional de Diles en Maldonado, que del año 2008 no estaba en Maldonado. Habían venido las mesas permanentes, como decía Massimiliano, pero en el Congreso Nacional de Diles, la mesa anual donde vienen los 589 de Diles del país, no teníamos del año 2008 en Maldonado. Cuando nosotros asumimos a la mesa del Congreso, una de las metas que teníamos con Massimiliano era, el día que asumíamos, asumíamos en su departamento Cerro Largo, y el día que íbamos a cerrar, íbamos a cerrar en mi departamento en Maldonado. Y para nosotros es un orgullo enorme tenerlos acá. Ahora, hoy lo que estamos haciendo en este momento es la apertura de la bancada, el Congreso de los Diles Blancos, que siempre hacemos nosotros, el mismo día que se hace el Congreso Nacional de Diles, hacemos en la mañana siempre la apertura del Congreso Blanco, donde tenemos Diles del Partido Nacional de todo el país y dirigentes del Partido Nacional de todo el país. Vamos a tener la presencia, como dijo Massimiliano, del Intendente Antía, del Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, del Ministro Lema, del Ministro José Luis Falero. Vamos a tener una presencia importante en este Congreso Blanco que estamos arrancando en este momento. ¿De cuántas personas más o menos? Bueno, acá nosotros vamos a tener el Congreso Blanco alrededor de 300 personas, pero a la hora 19 hacemos la apertura de la mesa anual del Congreso Anual, donde están todos los Diles de todos los partidos, Partido Independiente, Frente Amplio, Cabildo, Partido Nacional, que lo que tenemos confirmado hasta el momento, tenemos alrededor de unos 480, teníamos un poco más y algunos se bajaron, pero hay unos 480 de Diles de todo el país que van a estar presentes en Maldonado. Y vamos a dar comienzo la apertura con la presencia de la Vicepresidenta, con el Ministro, Intendentes, hay varios Intendentes que van a estar presentes, acompañándonos. Mañana comenzamos los talleres, como decía Massimiliano, todos los talleres que son muy importantes, va a estar Hemos Centro Maldonado, viene la Confederación Nacional de Municipios de Brasilia, que va a estar presente dando una charla sobre descentralización. descentralización, vamos a tener Salud Mental, como decía Massi, con Felipe Polier, vamos a tener con Daniel Río una capacitación para los Diles en tema de oratoria y debate. Y el día domingo comenzamos con las elecciones de la mañana hasta 11 y media, y a 11 y media comenzamos con la Asamblea Anual, donde vamos a hacer la rendición de cuentas nosotros con Massimiliano y con Patricia Peluga, que es la tesorería del Congreso.